¿Qué es la información de la economía? 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 No, pero bueno, pero eso es secundario. Perdonadme, Carlos, pero eso es secundario. Lo importante es que cuando uno recibe el teléfono, las instituciones son en castellano, por ejemplo. Eso es importante, porque si no, me disfueran en polaco. Pero el verdadero poder radica en las instrucciones. Exactamente. El verdadero poder radica en cómo usar cualquier cosa. Los argentinos nos guardamos el derecho a indicar cómo usar. Si nosotros tendríamos que generar los manuales de instrucción, ¿cómo? De todos. De todos. De todos los artefactos en el mundo. Sobre todo los corralitos. En Chilpe está funcionando muy bien el corralito. Muy bien. Está sacando nomás que 300 euros por día. Nosotros podríamos sacar menos, creo. En euros no podríamos sacar. No, en euros no. En euros no. Bueno. Es una buena noticia económica. La Argentina tiene celulares propios. Después, que alguno vaya a decir, bueno, pero finalmente del aparato no hay nada nacional. Bueno, es buscar, iba a decir el pelo... A la sopa. O la mosca, la sopa. ¿Vos te vas a dar una sopa que tuviera mosca? Si la tomé, no me di cuenta. Claro. Si no hubiera protestado, era sismoso. Pero yo no voy a siempre al restaurante. A mí me voy a tomar una sopa en mi casa. ¿Y quién la haría? Delivery. Sí, como del delivery de sopa. Pero... Terminamos nuevamente mal.